¿Qué piensa la población acerca de la quema de libros y de la polémica que se ha generado por el contenido de estos? ¿Qué piensa la población acerca de la quema de libros y de la polémica que se ha generado por el contenido de estos? En esta comunidad donde la mayoría son de creencias evangélicas, los integrantes del Comité de Educación decidieron quemar los libros y exigir que les envíen los del ciclo anterior. ¿Qué piensa la población acerca de esta conducta y la polémica sobre el contenido de estos libros? Veamos. Escuché que una comunidad indígena, por cierto, llevaron los libros. Yo digo que no es, la gente de ahí, pues claro, ni estudia, es una política ahí. Hay mano negra, hay alguien que dice, mira, esos libros no sirven, esos libros traen malas ideas. Ellos no saben, ellos no leen. Y entonces, si lo hicieron, lo hicieron por inercia, porque ellos le dijeron, químelo, químelo, no sirve. Pues es inclusión, ¿no? Se supone que lo están haciendo porque es inclusión y porque hacen la separación de que niño o niña. Pero pues no, no tengo el respecto a eso de que esté mal o lo vea mal. Simplemente ahorita las nuevas generaciones es lo que está pasando y provocando esto. Considerado, pues no. Pero viéndolo bien, en Facebook vi a una señora que no estaba de acuerdo a lo de una página 96 que dice que habla de rituales y todo eso. En eso tampoco estamos de acuerdo como padres de familia. Pero al extremo de quemar los libros, pues tampoco, ¿no? Porque es un apoyo que nos dan gratuitamente. Ante el contexto actual y la polémica por el contenido de los libros de texto gratuito, la conferencia del Episcopado Mexicano pidió que no continúen las quemas. Aunque también este máximo órgano de la Iglesia Católica en México mantiene su postura respecto a que se excluyó la participación de los implicados en el sector educativo y a que prevalece una visión del ser humano reducida a su aspecto biológico en el abordaje de la sexualidad humana. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Gracias.